¡Suscríbete! 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 Aguardiente en la garganta, calle real del alorno, aguardiente en la garganta, cuando se van los galanes, que la Etrella va al altar, cuando se van los galanes, que la Etrella va al altar. Y se pierde con los ojos, de su virgen de rocío, y se quiebra en un cantón, ya se fue y acaba el mundo, que vuelva sigue cantando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!